Mi mamá, de Anthony Brown, de los especiales de A la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica. Mi mamá es linda. Mi mamá es una fantástica cocinera y una excelente malabarista. Es una gran pintora y la mujer más fuerte del mundo. Es linda mi mamá. Mi mamá es una jardinera mágica. Puede hacer que cualquier cosa florezca. Y es una edad buena. Cuando estoy triste, puede hacerme feliz. Puede cantar como un ángel. Y rugir como león. Es linda. Muy linda mi mamá. Mi mamá es tan bella como una mariposa. Y tan acogedora como un sillón. Es suave como un gatito. Y dura como un rinoceronte. Es linda. Es linda. Muy linda mi mamá. Mi mamá podría ser bailarina o astronauta. Podría ser estrella de cine o la gran jefa. Pero es mi mamá. Es una super mamá. Y me hace reír mucho. Pero yo quiero a mi mamá. ¿Y saben qué? Ella me quiere a mí. Y siempre me querrá. Cada lunes, un nuevo cuento. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.